La elección del nuevo Contralor Distrital debe ser declarada nula. El pasado 17 de mayo, el Consejo de Bogotá eligió el nuevo Contralor Distrital de Bogotá con 29 votos, el señor Julián Mauricio Ruiz. ¿Por qué debe ser declarada nula la elección del Contralor Distrital? El señor Julián Ruiz, siendo director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la Nación, tuvo injerencia en la construcción del concurso que estableció los términos para seleccionar a los candidatos finalistas de los Contralores Territoriales. Es decir, intervino en la configuración de los requisitos de un concurso que después él se presentó y ganó. Pero además, el señor Ruiz, cuando fue Contralor General encargado, nombró a familiares de concejales que lo votaron. Con la Corporación Justicia y Democracia pedimos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declare nula la elección del Contralor Distrital de Bogotá. ¿Acaso acá no hay un conflicto de intereses? La transparencia, el manejo de recursos públicos tiene que ser sagrado. Una persona estaría violando el principio de igualdad, de imparcialidad y del debido proceso. Y de esa manera, si es cierto, no podría ser Contralor Distrital de Bogotá.